Luces del fuego que he visto en aquel momento Las mismas luces que me hicieron recordar Al verlas otra vez no puedo contener el llanto Pensando que tú ya estás en alta mar Mis brazos se extendí queriendo que alcanzar Más solo el barco pico y ya lejos en el mar Luces del fuego que ya no escuchan el mundo Dulce plegaria que te ofrendas mi amor Mis brazos se extendí queriendo que alcanzar Más solo el barco pico y ya lejos en el mar Luces del fuego que ya no escuchan el murmullo Dulce plegaria que te ofrendas mi amor Dabao 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 Y ya lejos en el mar Aleluigi O